La propuesta vino por la Secretaría de Cultura acá de Estación Camet. Está Castro, que es el encargado. Nos convocó a varios muralistas. Yo soy profe en la Escuela de Artes Visuales acá en la Escuela de Batán, de Estación Camet. También trabajo en Batán. Y la idea era trabajar todo sobre el Martín Fierro. ¿Tu nombre? Ariel Moreno. Cada uno le dieron un tema y yo tengo la parte de lo que es nombrar el paseo. O sea, si pongo ahí paseo, Semblanzas de Martín Fierro. Sería como el primero de los murales. Después van contando cada mural y van relatando alguna parte del Martín Fierro. Es decir, está la cautiva, hay varios. Hasta el final hay de los dos lados. Y está bueno porque después nos muestra su agregar lo que es cada fragmento en cada una de las obras. Como para que quede registrado. Ya había una propuesta hace varios años, hizo toda aquella parte de aquel lado. Y ahora, bueno, esto. Supuestamente lo vamos a tener para rato. ¿Y el ayudante? El ayudante es Joaquín. Acá está trabajando, es alumno mío de la escuela. Y vino también a ayudar, ayudó a limpiar un poco. Está trabajando ahí. Siempre colabora. Saco fotos también. Hace un registro de cada... Gracias.